En Cuba la gente no tiene moral. Ey, tranquilo, antes de que te ofendas. Ya lo escribió Ayn Rand desde 1957. Creas un sistema político y económico donde la única manera de subsistir es traicionar tus principios y volverte una persona inmoral. ¿Te suena esto de algo? En Cuba no hay una sola persona que no haya robado para sobrevivir o que necesite de alguien que robe para conseguir lo que necesita para sobrevivir. Es decir, somos todos unos inmorales. Y así tienes una sociedad de delincuentes en la cual puedes adecuar las leyes a tu favor y tenerlos controlados. ¡Suscríbete al canal!